Poemas de Santa Teresa de Ávila Nada te turbe, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Vivo sin vivir en mí. Que muero porque no muero, ay, que larga es esta vida, que duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, que vida tan amarga, no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no es la esperanza larga, quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. La confianza vivo que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza, muerte el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, si no muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, por ser mi mal entero, que muero porque no muero, mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta, mira que solo te resta, para ganarte, perderte, venga ya la dulce muerte, venga al morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, aquella vida de arriba, es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se está agostando, viva, muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, que yo puedo darle a mi Dios, que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle, quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo le quiero, que muero porque no muero. Sobre aquellas palabras, ya me entregué y di, de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado, cuando el dulce cazader me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida de tal manera, he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha en hierbolada de amor, y mi alma quedó hecha con su creador, ya que no quiero otro amor, pues a mi Dios me ha entregado, y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha en hier� h whereites a la pieza de confianza o el que más se met employed por mi amado.